Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos a fecear, para ausentar la muerte, porque si, porque sobran las bolas, de matarlas con el pecho y no tirarlas afuera, para fugar, de locar en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y moco de la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos a fecear, para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos a fecear, para ausentar la muerte, y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría, y si no hay copa, que haya copes para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente.